Si el obispo al que pertenece al sacerdote es otro diócesis, aunque los hechos hayan sido acá, acá hay una oración, lo que debe presentar en un acto es el obispo propio. Para feligreses y religiosos no hay duda. Durante su obispado, José de Jesús Martínez Cepeda protegió al sacerdote Raúl Villegas Chávez, quien hoy enfrenta cargos de violación, abusos sexuales, corrupción de menores y pederastría en agravio de cinco estudiantes del Colegio Atenas. Zona Franca recogió diversos testimonios de personas que, encantadas en un inicio por la vocación de servicio que mostró el prelado, fueron fieles testigos de cómo, a través del pároco de San Cayetano, Moisés Covas Torres, Raúl Villegas fue incluido como ministro en la congregación irapatense con alojamiento, comida, sustento y permiso para oficiar misas. La historia de Raúl Villegas se fue escribiendo desde que se hiciera pública la demanda por paternidad que enfrentó en los años 2003 y 2014. El obispo Martínez Cepeda no debe de hacerse tonto, aseguró un feligres que relató cómo el sacerdote Raúl Villegas llegó a la parroquia de San Cayetano con el sacerdote Moisés Cuevas. Él lo recibió a finales de 2012 y desde entonces celebraba misas, confesiones, se encargaba de grupos, incluso vivía en su casa. Sí, sí, llegó a celebrar misas en la catedral. ¿Recordaba en qué tiempo? 2013-2014. El obispo fue en algunas ocasiones a ese templo de San Cayetano y celebró con el padre, en ese entonces Raúl Villegas, con el padre Moisés. Estuvieron juntos. También comieron juntos, convivieron. Entonces él estaba enterado de esta situación, de que él estaba aquí. Platicaron, conversaron. En la fiesta patronal de San Cayetano. En otras, la fiesta patronal del Templo de San Juan, de la Corona y Barrio Nuevo. Otras también, este, fiestas privadas del padre Moisés y de algunos fieles. Para varios feligreses no es la iglesia en la que falló, sino hombres como José de Jesús Martínez Cepeda y Moisés Cuevas Torres, quienes patrocinaron y además recomendaron a Villegas Chávez en diversos colegios privados, pese a sus antecedentes. El obispo no debe hacerse tonto, porque él sabe perfectamente la labor que desempeña y desempeñó ahora que ha terminado sus funciones, al frente de fieles que confiaron en él. No es justo que él defienda a sacerdotes pederastas, a sacerdotes que están diciendo una cosa, que lo predican otra, que dan un mal ejemplo de vida. También no es coherente que él se defienda y se ampare diciendo que desconocía las cosas, que enfrente su responsabilidad. A todos los fieles nos dicen que no digamos mentiras, nos hablan de mandamientos, nos hablan de ser castos, de ser puros, de ser perfectos. Creo que deben de empezar ellos por sí mismos y eso me indigna que ahora no los conoce cuando él mismo convive con ellos y sí afecta porque se supone que él está aquí para pastorear ovejas, entonces, pues, ¿qué está haciendo? Entonces, si no conoce de esto, no conoce de nada, entonces, ¿qué está haciendo? Debe de saber, debe de saber porque hay cosas simples e insignificantes y es cuando él ha opinado, por ejemplo, cuando se dio lo de los homosexuales, se tomó el atributo de opinar cuando esto es más grave. El que un sacerdote, pues, tome a un niño y le haga y le deshaga, eso no es justo. Todavía en el 2013, el ex vocero supuestamente separado de su ministerio realizó una publicación donde afirmaba que era necesario que la Iglesia Católica mantuviera su fe pese a los escándalos del clero, ya que muchos muy sonados, pero poco realmente comprobables. Sin embargo, en el Seminario Católico en Maus, dirigido y repartido por los sacerdotes y laicos de la diócesis de Irapuato, en su edición del 29 de junio del 2014, número 430, en la portada En los cielos y en la tierra, anuncian que en la página 3, las fiestas de San Juan Bautista. No con discurso, sino con la vida es como hay que anunciar a Jesús. Ahí explica que el párroco Moisés Cuevas Torres ofició dicha misa con el padre Jorge Raúl Villegas. Aún cuando la Iglesia aseguraba que estaba separado del cargo, en el 2014, Moisés Cuevas Torres celebró sus 25 años como sacerdote. Decenas de fieles y católicos fueron testigos de la misa que fue oficiada por José de Jesús Martínez Cepeda, hoy obispo emérito. En el templo de San Cayetano, ubicado en la calle Primo Verdad del barrio de San Cayetano, la Iglesia Católica abrió la Casa Alberione. Ubicada en el poblado de San Pedrito, Taquepaque, Jalisco, hoy conocida como una clínica para rehabilitar pedrastas, obispos y sacerdotes con una crisis moral, espiritual o psicológica que se sostiene con las aportaciones que recibe de sus fieles. A esta clínica Raúl Villegas Chávez fue enviado por la Arquidiócesis de León, aunque la versión oficial a los católicos y laicos fue que viajaría a Roma, aún siendo uno de los coordinadores de la visita del Papa Benedicto XVI, por lo que su estadía del 2012 sería solo de unos meses. En Alberione, el sacerdote se encontró con el sacerdote irapuatense Moisés Cuevas Torres, quien, según informó a sus católicos, iría por estrés a descansar unos meses a Guadalajara. Durante la estadía de Villegas Chávez en la Casa Alberione, Moisés Cuevas lo invita a vivir a Irapuato con él, dándole hospedaje en San Cayetano e incluso lo dejaba confesar y celebrar misas mientras la Iglesia solucionaba su situación. Nadie en ese entonces pidió explicaciones. No hubo reclamos aún cuando la foto de Villegas Chávez se puso en la entrada de los templos en el Estado argumentando que ya no era sacerdote. Laura Feligres de San Cayetano nos señala. Causa indignación que digan que no lo conocen, que no saben nada de él, porque una persona que entra a tu casa, pues es ilógico que no sepas y simplemente le abras la puerta y le digas esta es tu casa y que no sepa. O sea, eso es imposible, porque el padre ahí comía con ellos. Terminaban las misas, terminaban celebraciones y tenían su horario a comer. Comían juntos y le asignaba tareas que, como cualquier sacerdote. Además, indicó que Martínez Cepeda al negar a Villegas se está encubriendo a sí mismo. Todo lo que sucede en la diócesis, él lo sabe. El día de las fiestas patronales, de las fiestas privadas del padre de Moisés, había infinidad de sacerdotes, infinidad de religiosas, infinidad de laicos. Entonces son los que se dieron cuenta de que ahí estaba. Entonces hay muchos que pueden atestiguar, que lo nieguen, descubrirse. Edith Domínguez, Sona Franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!